Hey gente, vamos a hablar hoy del principal problema que le pasa a las personas nuevas o a las personas que todavía no pisan Liga Campeón y es el hangar He hecho algunos videos hablando de hangar cero meta hice un video hablando del peor hangar y he notado muchos comentarios que insinúan lo mismo Pinceladas, pero jugaste mal con ese hangar camper pero Pinceladas, fueses hecho esto con el camper, no sé qué te regalaste, te donaste, no sé qué jugaste mal a propósito y les voy a explicar algo que noto que muchísima gente lo termina de entender ¿Qué sucede? En Ligas Bajas, sí, hasta experto te va a funcionar muy bien tener distancia en tu hangar cuando tienes dos o tres robots con armas de distancia llámese 600 metros, 500 metros, 1000 metros te va a funcionar porque la gente no tiene robots maxiados no tiene buenos drones, no tiene pilotos buenos no tiene pilas de energía, etcétera entonces tener distancia es muy bueno en Ligas Bajas pero ya en Liga experto y en maestro que te va a salir gente de campeón tener tantas armas con distancia de 500-600 metros no te va a servir en modo de juego como ofensiva y dominio porque ya la gente comienza a tener mejor meta más tanques, gastan pilas de energía en Fight Chief tiene mucha más meta entonces ese robot que te funcionaba o esa equipación de armas que te funcionaba en Ligas Bajas lo más probable es que no te funcione y por eso es que estoy haciendo videos de robots y combinaciones que sí sirven en Ligas Altas o sea, esas cosas que tú ves las estás viendo de verdad ¿Qué sucede a veces? que la gente no quede pues terminar de entender es que uno a veces como YouTuber hace videos usando una combinación ejemplo, a mí me encanta el Mercury hago videos con el Mercury reviviendo el Mercury pero lo estoy reviviendo sumamente chetado y si utilizo armas free to play en el Mercury lo más probable es que no me va a funcionar un drone free to play es decir, hay ciertos robots que están en el juego hay muchísimos robots en el juego pero hay ciertos robots que están en el juego que sí te van a servir en Ligas Altas y hay otros que son la mayoría que no que simplemente van a ser unas easy kills muy fáciles que sean destruidos pero en dominio donde tienes que defender balizas o en ofensiva que es lo mismo es por balizas ya esos robots no sirven simplemente están pasados no de moda sino ya están caducados no tienen puntos de defensa habilidades buenas etc. para ser competitivos y te voy a mostrar el video donde juego con pinceladas JT alguien que se apropie mi nombre para que tú veas el clave ejemplo de él él tiene un hangar de esas características demasiada larga distancia y bueno gente veo que suele suceder eso que las personas ven los videos pinceladas usando hangar de free to play sin drones sin nada meta pero a pesar de eso siguen insistiendo en cosas que no suceden en campeón yo juego en campeón yo soy bastante sincero con la situación con lo que yo veo con lo que yo percibo es decir no me caigo a coba con las situaciones trato de ser lo más prolijo posible en mostrar una realidad para que la gente no pierda recursos porque yo sé yo sé que todo el mundo quiere ganar de eso se tratan los juegos de ganar pero lamentablemente no siempre puedes ganar porque tienes mal enfocado tu hangar y no es algo de que ay un youtuber me tiene que ayudar no bro tienes que hacerte responsable de tus cositas mira ahí está el de la que di me dándome dándome sí sí o no ahí me está dando este y este yo me cubro uff mira esa se llama pinceladas no mames ni yo me llamo así ni yo me llamo así pinceladas ni entonces no mames bueno la vaina es esa eso es lo que pasa comúnmente la gente cuando usa larga distancia demasiadas armas de larga distancia simplemente no puede hacer más nada déjame ayudar a este man que lo va a matar vale el escudo ya con ese escudo el man se puede defender uff no no se puede defender aquí hay alguien encima que es más lo más probable es que sea ese que se llama pinceladas y este deja matarlo para qué está usando mi nombre loco hay dos ah yo pensé que eran dos pinceladas y este dije yo loco pero que pasa y este man que le pasa porque puso fake shit no mames loco pero que novelas andas viendo a que youtuber tu ves bro espero que no vayas a decir que luego que yo ¿no? loco es porque alguien que pinceladas y este fue de diferente a mí es como que no siguen ni siquiera mis consejos ¿no? no mames loco tengo un lag también impresionante pero creo que ese es mi internet que me está dando pena y bueno uno cuando da pena pues pasa eso ¿no? aquí ya salió un desgraciado de estos que te hacen volar loco uff vamos a ver si podemos aunque sea bajar el espudo ese man no puede ser nada loco lo peor que hace es que nos la están clavando pero agrichísimo bro o sea brutalmente clavada en la baliza déjame decir si puedo paralizar a este tipo aunque sea yo y ayudar a mi equipo me estoy haciendo mucho daño me toca ya sacar algo más fuerte porque si no vamos a perder ¿no? yo juego muchas veces por joda o sea trato de divertirme no ser un asesino prolijo pero bueno hay momentos en que hay que asesinar a todo el mundo loco y este es el momento porque está el impostor aquí al lado mío bro está al lado mío haciéndose el de Mérida ¿no? déjame dar el escudo a este man uff se fue para el carajo bueno se fue ven bro bro cae 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 te va a dar el escudo a ti bro por favor estás hablando con pinceladas de verdad que sí comparte el escudo de verdad ok aquí este man me bajó la vida suculentamente ¿no? ese es Anthony también ¿no? ayer me lo conseguí espero uff loco ¿quién me subió la vida así? el bicho este a ver ahí salió con el cuchitri este ¿cómo se llama? el chenlug este no ese chenlug para este modo no sirve bro es un cuchitri nada más ese bicho bueno yo no lo uso realmente ¿no? cada quien puede usar lo que le le hagan para mí es un cuchitri ese bicho en este modo ¿no? en otros modos obviamente que es muy bueno pero aquí no aquí no no funciona para nada uff loco déjame ver porque aquí Anthony perdió la baliza la dejó de color de nosotros y es cuestión de tratar de presionar esta baliza y ver si podemos ganar ¿no? aquí lanzo un escudo uff bueno yo ayer jugué con Anthony casualmente de aliado me dice 16 balizas con un hangar free to play no mames pero hoy estoy jugando con mi cuenta que la tengo pay to win pay to win ¿cómo es? pay to win o sea la tengo más pay to win imposible porque aquí no puedo tener pilotos que yo quiero ni nada o sea me explico aquí tengo lo que lo que me regalan es lo que puedo tener siempre aquí ¿no? y bueno voy a sacar mi titán como por los puntos que me dan ¿no? por las vainas que me dan y bueno y bueno gente el tema el tema era ese el tema es que me salió pinceladas yt o sea me salí yo mismo no mames loco me salí yo mismo pero el man hace todo lo opuesto a lo que yo digo ¿sí? es decir juega mira quedo de último loco pero ¿qué carajos es eso? o sea obviamente quedo de último porque está usando pura vaina de larga distancia ojo con eso ¿no? ojo con eso vamos a ver que tiene el pincelaje mira está bien que usa uno pero mira todo esto no está enfocado a ofensivas ¿sí? está pasado este man está pasado está demasiado pasado mira tiene un Skyros yo usaría el Skyros más bien y el Demeter pero el man no usa eso si le encanta descampiar no sé bueno esto es un clave ejemplo de que entre más distancia más armas de distancia tengas en tangar peor te va a ir al menos en ofensiva y en dominio más o menos aplica la misma norma ¿sí? en dominio tampoco puedes tener tantas armas de larga distancia porque no es funcional ¿sí? me hice 8 balizas quedamos en segundo lugar 5 millones creo que utilicé nada más dos robots me parece el titán al final lo saqué no me acuerdo pero la cuestión es esta gente entre más larga distancia tengas más difícil vas a hacer el desempeño en campeón pero ese ese hangar sí sirve en liras bajas y por eso es que la gente si no es como que se opone al cambio yo de verdad que bueno me encuentro con pinceladas jeté y bueno ni uno o sea tiene un escorpio y lo tiene ahí medio también extraño ¿no? o sea ni siquiera el diametro se pone ni el escario loco quiero probar el Ravana con eléctricas en esta cuenta que es la mía ¿sí? y a ver si puedo valiciar algo de los resultados ¿sí? lamentablemente tengo una pregunta es una pregunta decente ¿sí? no es indecente díganme ustedes en los comentarios ¿qué piensan? ¿campeón es o no es una liga free to play amigable? ¿sí? díganme ustedes en los comentarios ¿es o no es una liga amigable? yo veo que muchísima gente insiste en que sí yo hago videos usando cosas free to play pero no se puede utilizar todo o sea yo estoy consciente de que no todo sirve en campeón hay muchísimas cosas que puedes optar por utilizar pero la realidad es que no todo te va a funcionar ¿sí? ¿y por qué no todo pinceladas? bueno porque el meta lamentablemente el meta se caracteriza por eso ¿sí? por tener mucha ventaja entonces hay robots la mayoría de robots que hay en el juego no te van a servir para liga alta ¿sí? para una liga como campeón donde te pueden hacer un one shot con una reaper como también se te puede acercar a alguien por la espalda así tipo yo con este robot y tratar de ver si puedo hacer algo ¿sí? aquí está el mismo man este vamos a ver si lo puedo matar porque está campe que campe campe que campe ¿sí? vamos a ver la vida ahorita y cuando vaya y haga esto oh no le pude bajar la sexta porque obviamente no estoy viendo ese puede ser tú te pones a fastidiar con un reaper y puede ser que te vaya bien y tú digas joder que pro soy ¿sí? fíjate sacan otro robot de armas de este estilo estoy esperando que gaste la munición ¿sí? entonces se pone se pone con esos a puro campear a puro campear a puro campear y obviamente puede ser que le vaya bien pero esto es un clavo ejemplo de lo que está mal ¿sí? es un clavo ejemplo de lo que está mal no lo quise matar por mala fe ni nada pero es que te digo porque entonces veo gente que dice pincelada ¿por qué dices que tener tantos robots campers no sirve? si a mí me va bien o vi por ahí un comentario que me decía pincelada pero es que jugaste mal a redes ¿sí? a veces veo esos comentarios no bro si te digo que no puedes utilizar tantos robots que son de ese estilo que no funcionan ya así o sea no es que no es que te lo estoy diciendo de mala fe te lo estoy diciendo porque yo me consigo esos robots y lo que hago es matarlos extremadamente fácil es así de simple yo sé que tú quizás sigues a tu youtuber favorito que hace videos con no sé con un riffing con un mercury como si yo también puedo usar mercury por ahí pero joder ya expliqué cuántas balizas puedes agarrar para que haya buena posición ya expliqué cómo jugar cómo jugar free to play y lamentablemente el mercury no está en esa opción ejemplo ahora si vas a tener un mercury que tenga todo ultimate tenga el último drone o sea que esté sumamente chetadísimo obviamente que te van a salir algunos clips o sea algunos clips no significa que en verdad funcione significa que bueno sirvió para hacer algunos videos pero noto muchos en los comentarios muchísimos en los comentarios y tengo que admitir no es free to play amigable mira aquí está la vez no es free to play amigable por más que que te pueda yo engañar con con algún faz ni algún ares con lo que sea con lo que sea cualquier robot de estos viejos no es free to play amigable tienes que repetir detrás de mí liga campeón no es free to play amigable hay robots que sí sirven yo trato de hacer contenido con ellos hoy en día pero no todos los robots sirven así que es un rogatka con mucha velocidad todo eso es entretenimiento me explico te puedes entretener viendo el video con un leo con un lancelot por ahí di un video de un lancelot ok está bien bro pero el campeón no es competitivo te van a matar muy fácil con esos robots y es así o sea es cuestión de uno decir las cosas como son y no engañar a nadie yo ejemplo no trato de engañar a nadie y digo las cosas que yo mismo testeo y las cosas que yo mismo sé que me pueden funcionar esto es un clave ejemplo de como alguien que comenzó ahí campeando me pudo haber hecho daño sí que sí y quizás esa técnica funcione en ligas bajas sí que sí tener mucho alcance en ligas bajas sí funciona porque los robots están en nivel bajo no tienen buena velocidad no tienen buenos drones buenos pilotos etc pero ya tener tanto alcance en liga campeón no sirve vamos a ver el amigo que tenía todo ese yo soy Ruth creo que era este que tenía eso sí fíjate acá y acá y no es que yo menosprecie a este amigo no simplemente estaba mal enfocado esto funcionaría mejor ejemplo en dominio sí pero este no sirve mucho en dominio te lo matan entonces angle no sirve aquí esto no sirve aquí en ofensiva nether no sirve aquí y ripper no sirve y te quedas con dos opciones solamente entonces no es que yo lo diga gente son los resultados y es la realidad esta es la realidad aquí hay un uno que quedó de último te pones a ver y es casi que la misma fórmula para perder ¿sí? ¿por qué perdió? porque hizo tan poco año quizás ¿sí? no perdió porque están en el equipo ganador pero ¿por qué hizo tan poco año? fíjate crisis larga distancia vejimos larga distancia opción larga distancia warrior tiffon larga distancia luchador larga distancia eso pone tu hangar demasiado débil ¿sí? con esas armas no vas a defender balizas de corta distancia